Entramos al estadio Denizi Novgorod Acá va a estar jugando En este estadio va a jugar Argentina El jueves ante Croacia Acá está la tribuna de prensa En este escenario que es bastante bueno, asimétrico Ya están suecos y coreanos practicando en cancha Aquí va a estar jugando justamente Argentina Buscando la clasificación Y también el ganador del grupo D Buen este estadio que es bastante lindo Así que preparando todo No está todo vendido como podemos ver Igual siempre la Copa del Mundo nos regala algunas sorpresitas Así que preparados Para un gran partido que vamos a ver ahora Suecia y Corea Mientras que los vikingos dominan la escena En este momento